Reci una olla a presión, y donde mañana vamos a ganarle también a punta de presión a los chilenos. Señora, ¿cómo está? Muy buena para el noticioso. ¿A cómo están los gorritos? 7 soles. ¿A cómo están las camisetas? 18. Señora, ¿vende gorro chileno también? ¿Gorro chileno? ¿Antipatriota, vota, vota? Es negocio nada más, la señora. Polo de Venezuela también. Calzón chino, pantalón africano, bueno. Como dijo Mónica Daro, business on business. La número 10 de Parpan. Parato, 20 soles. Vamos, vamos, a ver si hace más la fuerza. Muy bien, los cargos. Más adornados, bueno, de todo tipo, ¿cuánto? ¡Gato! 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 No hay nada, castillo, este. Hoy ya me la llevo de esta manera, hoy ya bolido. ¡Quítate! La tiquita habla, habla más que mi mujer, Dios mío. ¿Cuánto cuesta el banquito que aguanta la señora? Parato. 5 soles, 5 soles. 5 soles pedí de acero. Acá ya rayó todo. La señora ya vendió todo, se va al banco a meter su plata, a guardar para invertir, ¿no? Bien, amigos, seguimos desde la vivienda. Estamos, como siempre, nos faltan los souvenirs, los gorritos, las camisetas. Vamos a preguntarle a Sandocán. ¿Cómo están las camisetas, amigos? 20 soles. 20 soles de guerrero, ¿no? Qué linda, la número 9. En Perú. Bien, ¿cómo están los gorritos, amigos? 10 soles. ¿10 soles los gorritos? Sí. ¿Qué tal? Para allá la cuesta más, por acá, por los gorritos, para los cachudos. Y ahí hay una mano, ¿sabés qué es esta mano? Morro con mano. A pegar a los chilenos, lo voy a llevar a Germán, que le gusta, el hombre 5, dedo de furia. ¿Y cuánto cobra por una trompeta? Ya sabes. Está más barato que el callao, ¿ah? El callao te cobran 30, aparte el tique. La que hizo popular el chorro. La Francia que hizo popular el chorro. El palacio. Bien, amigos, ya estamos listos, preparados entonces con toda nuestra indumentaria para ganarle mañana a los chilenos. ¿Cuántos es el score? ¿2 a 0? 3 a 0. 3 a 0. ¿Cuál es el score? 3 a 0. 3 a 0. ¿Mejor? 3 a 0. 3 a 0. 2. 2 a 0. ¿Tu amigo? 2. 2 a 0. ¿Tu Harry Potter? 2 a 0. ¡Eso es el score de la gente aquí en la Viena! ¡Adelante tú! ¡Volió!